¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy estamos en Minecraft, pero si vemos un pollo, el video termina. El objetivo del video es que tenemos que encontrar una aldea, pero sin ver a un pollo. Ok, de momento no vemos a ningún pollo, así que todo bien. Gente, todavía no encuentro una aldea, pero tampoco ningún pollo, así que todo está bien. Vamos a hacernos una espada, porque no hay hacer que se nos haga de noche y luego nos aparezcan monstruos y ya valió. Y bueno gente, después de 300.000 años por fin tenemos una espada de madera. Ahorita en el video lo verán como poquito tiempo porque lo habré acelerado, pero no, la verdad estuve aquí y no.